La Casa de las Volumnas Un gran inmueble De la época colonial Ubicada en nuestra ciudad de Lima, ¿no? El capital Estamos aquí con unos amigos arquitectos Estamos conociendo los interiores De la Casa de las Volumnas Que perteneció a un momento Al convento de Santo Domingo Estamos en el año 2012 Estamos en el año 2012 Primero de septiembre Es una portada de Rococo Es una portada de Rococo Es una portada de Rococo Si Estamos hablando de Algo más allá de 1750 Siglo 18 Siglo 18 Siglo 18 Para hacer la soledad Esta es una de las únicas portadas de Lima de este estilo Una de las últimas de este estilo Esta es la de Nolasco Esta es la de Nolasco ¿Estás grabando, Marquito? Si ¿Quieres decir algo, Ronald? No, no, no Solamente que me encanta que nos vayan a acompañar tantas mentes ilustres ¿Qué te parece la Casa de las Volumnas? Ah, este No sé qué decir Lo pones en bloopers, ¿ya? Ya, en bloopers No, no te preocupes Esto es de gran interés, Caleta No, sí Yo estoy seguro que cualquier persona que ve esto dice Oye, ¿cómo es que un sitio como este? De pronto parece una belleza de tal magnitud ¿Esto pertenece a los dominicos todavía? Sí, ¿no? ¿O no? Beneficencia Beneficencia, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta con la Beneficencia ¿A quién pertenece la Beneficencia? ¿Es una empresa privada? Es del Estado Pero la Beneficencia no es dueña de nada Ah Solamente administra los predios que no tienen sucesión fija O que están algunas cosas del Estado ¿Pero la Beneficencia pertenece al Estado? Claro Pero... ¿Pero las cosas que pertenecen a la Beneficencia? No, lo que pasa es que fueron donaciones O sea, a ver, ¿cómo nació la Beneficencia? Mi viejo trabajó ahí Es un... O sea, fueron... Fueron donaciones O sea, los notables Y son la Beneficencia Ya Ahora... El quiebre jurídico es, por ejemplo Cuando el Estado le quita... Le quita este... Los hospitales Entonces, la Beneficencia Los que quedaban Dijeron ¿Cómo vas a compensar? Ya que había trabajadores de por medio ¿No? Entonces... Dijeron No, nosotros vamos a asumir el pasivo O sea... Yo también Claro, de los trabajadores Porque ya se le diría Entonces... Entre comillas... Este... Ya, pero... Ya... Pero toda persona jurídica Tiene que pertenecer a él O sea... Si tiene su salud... Es un plauso O sea... Un patio con arquerías Un cuarto cuadarquerías.